Un ciudadano tulueño fue asesinado de varios disparos en un hecho registrado en horas de la tarde de este lunes en el mercado de San Isidro de Comayagüela, Honduras. El homicidio se presentó hacia las 4 y 30 de la tarde en una esquina de la 3ª avenida de Comayagüela, frente al histórico Instituto Mixto y Bueras. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Nebrijos Salazar, de 34 años, y Cristian Eduardo Escobar Prado, de 26, originarios de Colombia y que se dedicaban a prestar dinero en Honduras. La ciudadanía de los fallecidos se conoció luego de que la medicina forense levantara los cuerpos y encontraran entre sus documentos un pasaporte y una tarjeta de identidad. Se desconocen las razones por las que los colombianos fueron asesinados.